Muy buenas a todos chicos y bueno, última hora del Barcelona porque ya es oficial Todivo se va cedido al Sarker 04 de la Liga Alemana El Barça lo ha hecho oficial y atención porque las condiciones a mí no me gustan nada y considero que el Barça ha hecho un negocio pésimo Ya tardaban en llegar las malas noticias al Camp Barça ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, noticia oficial, comunicado oficial del Barça y es que Todivo se va cedido al Sarker 04 y atención porque las condiciones son ridículas, así de claro Dicen, se va cedido, no, para el Sarker se hace cargo de la ficha y tienen una opción de compra opcional de 25 millones de euros más 5 millones de euros en variables Es decir, si al final de esta cesión el Sarker lo quiere solamente tendrían que pagar 25 millones de euros por Todivo 25 millones de euros solo Este futbolista que tiene un potencial enorme Este defensa que estoy seguro que lo va a fichar el Sarker por 25 millones y se lo van a vender al Bayern o a uno grande por 60 por 70 millones Acordaos Es increíble y atención porque llega aquí el ridículo del Barcelona Atención, en caso de que el Sarker hiciera efectiva la compra del jugador el Barça mantendría una opción futura de compra por 50 millones de euros más 10 millones en variables Tócate los huevos Tócate los huevos, es decir Si el Sarker 04 hace la opción de 25 millones Y el Barça lo quiere recuperar El Barça tiene que pagar 50 millones ¡Qué ridículo! Bartomeu, qué ridículo, por favor ¿Qué es esto? Es decir, yo soy el Sarker 04 Pago 25 millones Y como el Sarker 04 es tan bueno y estoy seguro que va a triunfar Y el Barça lo va a querer recuperar Dame 50 luego ¡Es acojonante esto! O sea, es un negocio redondo para el Sarker 04 Primero decían que es solo cesión Y al final el Barça se desprende de todo Divo Porque os digo yo que todo Divo no vuelve ya ¡No vuelve! Porque el Sarker va a hacer la opción de compra seguro ¡25 millones! Si lo van a vender luego mucho más caro Mucho más caro, de hecho Si el Barça lo quiere luego 50 kilos Si el Barça lo quiere luego 50 kilos A no ser que el Sarker no lo quiera Y después de la cesión se lo devuelva al Barcelona ¡Qué error! ¡Qué cagada del Barça! Que se queda con 3 central solo Se queda con Gerard Piqué con 33 años Que está más tieso ¿Eh? Que, que, que... Que no sé Un Titi con la rodilla destrozada Que cada día está peor Y Lenglet Ya está A no ser que se tiene en cuenta con Araujo De la cantera que a mí me gusta mucho Y tiene mucho potencial Pero hombre, de verdad Todo Divo había que cederlo Era necesario esto Era algo imprescindible ¿A qué viene esto? ¿Qué negocio es este? ¿Qué saca el Barça? De esto ¿Qué saca? ¿Qué beneficio saca? No saca ningún beneficio Si fuese una cesión solamente porque tienes a muchos centrales Y para que ese futbolista coja más experiencia y tal Perfecto Pero no No es para eso De verdad, esto no tiene sentido Y que el Barça, si quiere recuperarlo Tenga que pagar 50 millones ¡Es absurdo! Con lo feliz que estaba yo estos días aquí celebrando Buah, Setién Nueva era Etapa Va Bartomeu Y hace una Bartomeada de estas de las suyas Bueno, bueno A mí esto me parece un error Garrafal Todivo Es un futbolista con mucho potencial Y si se le da a minutos Triunfaría Seguro Pero bueno Quiero que me dejéis en los comentarios ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esta cesión Con opción de compra De 50 millones? ¿Qué os parece esto? ¿Creeis que el Barça ha negociado bien? ¿Creeis que el Barça se arrepentirá de esto? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejarme todos los comentarios Por supuesto ya sabéis Dejarme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo